Me duele en el corazón que después de tanto tiempo todo se lo lleva el viento marchitando esta ilusión después de lo que te he amado y tanto que te he querido tengo que echar al olvido este amor que yo te he dado vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios que en mis sueños he creado un mundo para los dos pero de nada has servido y por eso hoy he venido también a decirte adiós vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios en mis sueños he creado un mundo para los dos vengo a decirte adiós y por eso hoy he venido también a decirte adiós siempre trate de evitar que esto no nos sucediera y que a mi lado estuvieras para amarnos sin cesar para siempre poder ver en tu rostro la dulzura cuando amaba con ternura tu tibia y desnuda piel vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios que en mis sueños he creado un mundo para los dos pero de nada has servido y por eso hoy he venido también a decirte adiós vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios que en mis sueños he creado un mundo para los dos pero de nada has servido y por eso hoy he venido también a decirte adiós hoy mi amor te digo adiós este adiós que ahora nos mata que nos cierra y nos atarapa en un profundo dolor tu sabes mejor que yo porque es esta despedida y así ya no seas mía te deseo lo mejor vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios que en mis sueños he creado un mundo para los dos pero de nada has servido y por eso hoy he venido también a decirte adiós vengo a decirte mi vida lo tanto que yo te quiero que eres mi amor y mi cielo que mi alma nunca te olvida que como a ti nadie amado yo te lo juro por Dios que en mis sueños he creado un mundo para los dos pero de nada has servido y por eso hoy he venido también a decirte adiós